al arribar a sus sesenta años. Atención mi gente, se va Iván Ruiz del show del mediodía. Iván Ruiz pasaría a dirigir a hacer TV. Son de las cosas que suenan. Estaría dirigiendo el canal cuatro, el canal del estado, el canal cuatro. Dicen que Luis Abinader le hizo la propuesta de que pase a dirigir esa institución de ser TV. Por ende, se habla de que Iván Ruiz estaría abandonando, dejando el show del mediodía o la telerealidad para pasar al canal cuatro. Señores, buenos días, si es de día, buenas noches, si es de noche. Gracias por estar ahí en nuestro canal de Facebook hoy sábado. El señor Nelson Marte, el comunicador Nelson Marte, hizo la renuncia formal ya de que estaría dejando de presidir el canal cuatro a ser TV para, por problema de salud, no hizo la renuncia al presidente, entonces ya eso casi confirma esa hipótesis o teoría, si podríamos decir, que se ha venido especulando mucho dentro de algunos medios de que Iván Ruiz estaría dejando el show del mediodía para pasar a presidir lo que es CTV. Dicho sea de paso, recientemente hubo una visita de Iván a las instalaciones del canal cuatro y eso ya fue poco a poco dejando una luz, encendiendo esa luz de que realmente Iván Ruiz podría pasar a dirigir esa esa institución que con tanta altura lo ha hecho el señor Nelson, Nelson Marte, quien renunció oficialmente de la dirección de esa institución. No sé qué pasaría con énfasis, no sé qué pasaría con los otros proyectos de Iván Ruiz, no creo que podría dar tanto, imagínense si estaría dirigiendo el canal, no podría, además, imagínense, estarían compitiendo, ¿no? Pero me imagino que si va a ser un, se va a ausentar temporalmente. Ustedes saben que este tipo de trabajo cuando son instituciones del Estado, muchas veces viene otro, otra administración, otro gobierno, entonces ya cambian y todo eso. Puede que sea así, puede que no. También a veces lo hacen, hacen un contrato durante, vamos a hacer un acuerdo, lo voy a dirigir durante tal tiempo y después regresan otra vez a la, a su casa, a su casa de siempre, el histórico show de mediodía, esa telerealidad, pero sería bueno que Iván Ruiz pase, que que CERTV tenga a una persona como Iván, porque Iván es un gran profesional, un gran trabajador y es una persona muy creativa, es muy creativo, Iván Ruiz es muy creativo, fíjense cómo tomó ese show de mediodía, en un momento en que ya estaba bajo perfil, básicamente, no había podido conectar con, con, con esta nueva generación, yo diría con, con esta nueva, con, con esa persona que ya no tenían esa visión de antes lo que el hecho de mediodía, y que ese hecho de mediodía no le podía ofrecer ese contenido de, de antes, ¿no? De lo que realmente popularizó ese show, y, y lo cambió, lo hizo muy orgánico, muy natural, así, y salió de eso, esa telerealidad. ¿Qué pasaría con el show de mediodía? No sé, me imagino que a otro de los talentos, que hay muchos talentos ahí, imagino que Julio podría asumir el papel de Iván, o traerían a alguien de fuera, pero no sabemos, no sabemos, lo que sí se sabe es que ya este mes de abril, probablemente Iván Ruiz estaría, estaría presidiendo, ¿no? Ausentándose de, de, del show del mediodía, pasando a la dirección del canal 4. Esa es la información que tenemos hasta el momento, las cosas se han venido dando tal y como la gente ha venido especulando. Primero visita Iván Ruiz, el canal 4, las instalaciones. Después, ya se había dicho de que iba a renunciar por problemas de salud, el señor, el director de CTV, renunció. Ahora, ¿qué falta? Que Iván renuncie, de hecho, de mediodía, él dijo en la, ahora en énfasis, celebraron, estuvieron de aniversario, me parece que siete años, ¿no? Y, y dijo que venían cambios trascendentales en la telerealidad. No se sabe si se refería a eso. Ya llevan casi ocho años con este nuevo formato de ese programa y constantemente se está renovando, está renovando, porque para competir tienen que hacerlo realmente. Gracias familia, gracias. Nosotros siempre aquí, a un solo clic de distancia. Feliz sábado para todos y cada uno de ustedes.